Mientras tanto, en Durango, ¿qué está sucediendo en este estado? Aumentó a 27 el número de pacientes que fueron dados de alta ya por meningitis. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, además de los que recibieron el alta médica, se mantienen 77 casos confirmados, además de los 29 fallecimientos, de los cuales 23 recibieron apoyos funerarios sin costo para las familias.